Hola chicos, hoy voy a intentar aclararos un poco para sintaxis los sintagmas. Los sintagmas son cinco tipos los que tenemos que tener en cuenta. El sintagma nominal, que el núcleo es un nombre, el sintagma verbal, que el núcleo es un verbo, el sintagma adjetival, el núcleo es un adjetivo, el adverbial, un adverbio, y el preposicional, que es una preposición más un sintagma nominal. El sintagma nominal tiene como núcleo el nombre o el sustantivo, y hay cuatro tipos. Apúntalo bien. El sustantivo que va solo, sin ningún complemento, por ejemplo, Lucía es guapa, Lucía, sustantivo solo. El segundo tipo es un determinante más un sustantivo. El gato, la chica, mi casa... El tercer tipo ya es un poco más complicado, determinante más sustantivo más adyacente. El adyacente suele ser un adjetivo, por ejemplo, la chica inteligente, o el gato gris. Y el cuarto tipo es el determinante más sustantivo más preposición. El chico de Marbella, el chico de Jerez. Ahora vamos a analizar sintácticamente. Lucía es mi prima. Tenemos dos sustantivos. Lucía y prima. Lucía sería un sustantivo propio, y prima, uno común. ¿Cuántos sintagmas nominales tenemos si tenemos dos sustantivos? Dos. Muy bien. ¿Cuántos tipos de sintagmas nominales tenemos de los cuatro que hemos visto? Dos también, los dos primeros. Lucía, sustantivo o nombre propio, que va solo, y mi prima, formado por el determinante posesivo, mi y prima, nombre común. Ahora vamos a ver algo más complicado. El adyacente y el complemento del nombre. El adyacente, os recuerdo, que era un adjetivo, y el complemento del nombre es un sintagma preposicional más un sintagma nominal. Preposición más sintagma nominal. El adyacente, el gato gris. Gris es un adjetivo, gato un sustantivo, y él un determinante. El adjetivo gris nos va a dar lugar a tener un sintagma adjetival, que va a tener la función de lo que vamos a llamar adyacente, adyacente al nombre, nos da información sobre el nombre. El gato es gris. Complemento del nombre, el gato de Angora. Sintagma preposicional, que se forma con una preposición y un sintagma nominal. Angora sería un sustantivo también, precedido por una preposición, y nos va a formar un sintagma preposicional, como veis ahora, tal como lo estoy escribiendo. Sintagma preposicional, complemento del nombre. También nos da información sobre el nombre. Tenemos el gato gris adyacente y el gato de Angora, complemento del nombre. Los dos son sintagmas nominales diferentes, el tipo 3 y 4. Ya hemos visto el sintagma nominal, el adjetival y el preposicional. Os espero en próximos tutoriales. Espero que os sea de ayuda este. Un beso.